Bueno, también creemos en la pública, en la enseñanza pública. Creemos que es la mejor, la banda solidaria con todos ustedes. Yo paso de tener prisa por crecer, de dar todo por hecho, aunque no lo entienda. Paso de mirar a la pared, de no preguntar por qué, de los días sin risas y de las tormentas. No está tan mal, a veces protestar, no está tan mal. Va a ser verdad, que aparte de aprender, tenemos mucho que enseñar. Yo paso del tono de la piel, de un país donde nacer, del miedo a los extraños que hay atrás la puerta. Paso de no saber perder, de imponer sin convencer, del ruido de los golpes que tanto molestan. No está tan mal, a veces protestar, no está tan mal. Va a ser verdad, que aparte de aprender, tenemos mucho que enseñar. Sacar a flote la imaginación, y descubrir con mi barco cualquier río. Con desempolvar y tocar la emoción de vivir, y ser el niño que fui. Mirar al frente y coger el timón, cambiar el rumbo y burlar a la obligación. Desempolvar y tocar la emoción de vivir, y ser el niño que fui. Esas palmas. Y ser el niño que fui. Y ser el niño que fui. Yo paso de tener prisa por crecer. Y ser el niño que fui. Libar a la pared, pero preguntar por qué. Y ser el niño que fui. perder, de imponer sin convencer Muy grande, sí señor